¡Gracias! 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 Allí las aves son libres, allí darnos la unión, hay rajanes sin espinas, y los árboles no mueren, los ríos no tienen dueño, ni los montañas tan solos, todos aplacan sus seres, derriendo en la misma fuente. Dígame si no hay razón para que yo use el puente. ¡No! ¡Yale! ¡No! ¡Yale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Los cazadores pegan sus tiros, tiros perdidos. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Porque tu ausencia y tu indolencia me matan. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. Salma blanca, si eres ingrata no vas a regresar. ¡Felic! 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 ¡Chalao! 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 ¡Eso! ¡Abajo! ¡Y que diga la que empezaron los muebles! ¡Una polca! ¡Una polquita! ¡Una polquita! ¡Felic! La protección es larga. ¡Chalao! ¡Felic! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Si les digo que yo no sé cómo te hace querer amarrar Si les digo que esos juegos te hacen querer amarrar Si tu cuerpo lloriente, en la hollita calentará Para que no apague tu cuerpo, tal vez algún pobre me ha subido soñar Cada tiempo, una tonta, no me la vais a gritar Junto al camino está caído, chuma de vuelta al gama Cuando la tierra calienta, junto al garrobo a velar Y me hace dolor a la cara de verme tan lejos la vida a mirar Cada tiempo, una tonta, no me la vais a gritar Ya sabes todo lo que te queda, si vuelvo tal vez me da Ya cuando vuelva a mirar, voy a entonces cumplir, no me la vais a gritar No me la vas a gritar, no me la vas a gritar No me la vas a gritar Uy, eso está en casa No me la vas a gritar, no me la vas a gritar Vuelve a mi tierra y mi amor Que perdure su voz Que si se ha perdido mi canto en la zona Una , muy bonita, muy bonita Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. Que si se ha perdido mi sueño, que si se ha perdido mi sueño. ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? Alguien que me traeré cuando adormezca el sueño entre tus sueños, antes de ser bebés mis fiestas, mis cesteros despiertan tus ríos, pero, pero, pero ¿cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? ¿Cómo será el querido hijo del niño al escapar mi vida entre la tuya y como el letrador? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No, mira lo que es esto, estoy bajando tres tonos, o sea, esto es lo que acaba en la y lo he cantado en mi, el vallamos en cel. ¡Suscríbete al canal! 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 campo con mi asador, como a casajo, plátano asado, y me recuerda que esclavo soy. Ay, suerte maldita, llevar cadena y ser esclavo, y ser esclavo de un virseño. Si yo pudiera coger mi lanza, tenga el mirado de mi señor, con gusto viera yo arder su casa, y me arrancara el corazón. Ay, suerte maldita, llevar cadena y ser esclavo, y ser esclavo de un virseño. Ay, suerte maldita, llevar cadena y ser esclavo. Y ser esclavo de un virseño. Y ser esclavo de un virseño. Y ser esclavo de un virseño, y ser esclavo de un virseño. Y ser esclavo de un virseño. Y ser esclavo de un virseño, y ser esclavo de un virseño. La vida tan solo para mí, más sorpreso, continúe bien Porque has sido tú mi amor, la que vino de él Y con esas palabras que gratas recién En mis oídos, con la luz y amor de mí, cuyo de gozos Palabras de una de pasión morada Digo en este instante, me llego a ti, no voy a estar desde lo que quiera ¿Por qué no acepte mi amor? ¿Por qué no te ofrende mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la vida te consigue No seas maldita, ven, dime que sí Digo en este instante, me llego a ti, no voy a estar desde lo que quiera ¿Por qué no acepte mi amor? ¿Por qué no compreste mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue No seas maldita, ven, dime que sí Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue Porque no acepte mi amor Porque no acepte mi mal Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue No seas maldita, ven, dime que sí No seas maldita, ven, dime que sí No seas maldita, ven, dime que sí Porque no acepte mi amor Porque no acepte mi amor Porque no comprende mi mal Piensa, niña hermosa, que con tu caricia la dicha te consigue No seas maldita, ven, dime que sí ¿Cómo le gusta eso? ¿Cómo le gustó? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Y él se rinde en culto a Dios Amor Esa es la tierra del El placer ¿Dónde reina la mujer? Con todos Mentiras, mentiras En Francia hay un París Y él se rinde en culto a Dios Amor Esa es la tierra del En el café, en el café, en el salón, cuando se oyen las cosas de un vals al pareciera, ahí se ve, seguir el ritmo con morocosidad. En el salón, en el café, cuando se oyen las notas de un vals al pareciera, ahí se ve, seguir el ritmo con morocosidad. Música 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 En el salón, en el café, cuando se oyen las notas de un vals al pareciera, ahí se ve, seguir el ritmo con morocosidad. Música Música ¡Au! Bien, aposición, no sé qué cosa. ¿Cuándo el disco y el embelece? No, no, ¿cuándo el crime? No, ¿cuándo? Yo no sé qué te amo, Tafo y el embelece, eh. ¿Has insistido? Los tres que estamos borrachos, loco. ¡Pará! Veamos. Oye, no le averiglo, trae este tiempo, porque ponemos tiempo. Olvídate, no quiere tocar, no quiere hablar. Nos estamos hablando desde años luz. Montá la veguera que vi bajar. Sigue caminando, sigue caminando. Tú me vejes, ¿ya no? Tú mismo yo te apoyo. Yo la atleta era sobre, pero yo ya la voz no tenía para ti. ¡Para la cara! No, pero no, la vida no era nada de corteño. Viva, está dentro y el pujito. Vamos a ser un muro. ¡Hoy! 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 ¡Doesnilla es el núcleo, dale a movements! Tras una luna viguera, y bajar una viguera, y bajar una viguera, me grita pero más linda que un día de primavera, me grita pero más linda que un día de primavera. No le dije, señorita, déjate de aquel paseo, no señor, del polvizero, mirándole, oh serenista. No mirarte la rinza, bate la flor de la nariz, no mirarte la rinza, bate la flor de la nariz. No mirarte la rinza, bate la flor de la nariz, no mirarte la rinza, bate la flor de la nariz. Que mi amor se va pa' reje. Que se asome a la ventana, catay, catay. Que se asome a la ventana, catay, catay. Que mi amor la solvisita, catay, catay. Al veros sube a la palda, catay, catay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Pa' que me entiendas, catay, catay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Pa' que me entiendas, madre, si no lloraras, catay, catay. El corazón me entiendas, tanto se seca, chumar, chumar. Rico, 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 dame tu rinco, catay, catay. Caray, catay, catay, catay. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... Que viva mi mamá, que viva mi papá Que viva la reguca, que viva los amigos Que viva mi mamá, que viva la reguca Que viva la angustia que viva la reguca Que viva mi mamá, que viva mi papá Que viva mi mamá Que viva los Abacul cra者 Firme Maestro, firme, firme ¡Ah! ¡Agua ahí! ¡Así! ¡Agua ahí! ¡Agua ahí! ¡Qué guay! ¡Esta vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Así! ¡Así! ¡Ah! ¡Esa! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! En la esquina de la plaza cruzaban los patalones En la esquina de la plaza cruzaban los patalones Gritaba con su casa, se acaban rojos de dormir Gritaba con su casa, se acaban rojos de dormir Camita en el buque Me mandó pa' ver A ver si podía, caramba, casarme con él A ver si podía, caramba, casarme con él No le contesté En otro papel Que si me casaba, caramba, pero no con él Que si me casaba, caramba, pero no con él Lo que símidamos a enseñar A lo nuevo reclusión Lo que símidamos a enseñar A lo nuevo reclusión Lo que símidamos a enseñar Algo reclusión a enseñar ¡Vamos ahí! Vamos allá, entra, entra, entra ahí, eso, así, eso, así, qué bonito. Quema, quema, negrito, ven, préndeme a ver, negrito, ven, préndeme a ver. Quema, 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 qu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.